¡Ven, güey! Para poder salir Pero este amigo que estaba con nosotros No era, digamos, tan tan bueno Y no lo pudo hacer como se tenía que hacer Y quedó ahí atrapado Cosa que la verdad es que nadie esperaba Yo dije, tengo que ir y sacarlo O sea, tengo que ir a agarrarlo y sacarlo Tirarlo fuerte y jalarlo Para que salga de ahí Porque ve como se atora Y tiene toda el agua pegándola Y estos son toneladas de pez De primera, cuando yo llegué Y traté de meter la mano para poder jalarlo El agua me hizo así Cuando yo traté de meter la mano El agua me llevó así abajo la mano Porque, te digo, era mucho peso Era mucha fuerza Pero después lo pude jalar Y también un poco la fuerza Que estaba tratando de hacer él Para poder salir, ¿no? Le preguntamos si estaba bien Le hicimos algunas preguntas Como si sabía quién era Si sabía quiénes éramos nosotros Para ver si No había perdido tal vez el conocimiento O sea, cosas como esas, ¿no? Después de eso Seguía otra parte del río, ¿no? Entonces No puedes arriesgarte A llevar a una persona mal Si todavía vas a dejar Contivar el río Siempre es importante estar con alguien Y tratar de ser lo más seguros posibles Porque la naturaleza siempre A mí me ha enseñado la naturaleza De que no es un juego Cualquier deporte que hagamos No es un juego Nos divertimos, sí Pero hay que saber hacerlo Saber con quién hacerlo Y cuidarnos siempre Y que viva el deporte Verga, güey ¿Vas a hacer un poquito de grabar? Sí ¡Gracias por ver el deporte!